Hoy abro el debate con la siguiente reflexión. La mejor orden es el ejemplo. Recientemente nos hemos enterado de senda noticias relacionadas con actos perpetrados con rencor. Usted conoce mejor el término. Y en medio de una constante lucha de las mujeres por la abolición del patriarcado, grupos minoritarios en busca del reconocimiento de sus derechos y con líderes de colectivos suplicando privilegiar los discursos de paz y civilidad en redes sociales, la Casa de los Famosos, el pasado lunes enarbolando justamente los antivalores que recién acabo de enunciar. Una broma entre dos de los participantes que terminó casi en las manos de cuatro personajes de esa casa. Así como una batalla encarnada entre un hombre y una mujer, que en redes sociales ha sido tendencia junto con los implicados. La petición de miles de personas para que la Universidad Autónoma de Nuevo León le retire la cédula profesional a ese personaje en cuestión, lleno de ira por cierto. La renuncia flagrante de otro participante, arguyendo que su familia lo estaba viendo y eso lo llenaría de vergüenza. Un esposo acudiendo directamente a la televisora para pedir la salida de su mujer ante el inminente desplome de su carrera y el replanteamiento de un procedimiento judicial ya sentenciado. Ah, y podría decir que se trata de contenido exclusivo y mediante la contratación de ese canal en lo particular. Pero no, las redes sociales son implacables, pues de inmediato la viralidad hizo lo suyo y como por arte de magia apareció en nuestros dispositivos. Varias preguntas. ¿Qué estamos haciendo con los contenidos que nuestras infancias y nosotros mismos consumimos en la web? ¿Qué estamos demandando como sociedad para que nos ofrezcan esta clase de circo lleno de todo lo que en el discurso tratamos de combatir? ¿Quién está regulando estas actividades en los medios masivos de comunicación? Los participantes realmente estarán conscientes de lo que hacen con sus carreras porque una cosa es la actividad a la que cada uno se dedica y muy distinta al comportamiento, la actitud, los valores y la mentalidad en la privacidad, en su vida personal. Naturalmente la responsabilidad se reparte en el terreno de las culpas, una parte la tienen los generadores de estos contenidos, la flexibilidad de las redes sociales y la otra, que me parece la de mayor relevancia, la tenemos nosotros, porque justamente somos una sociedad que suplica estos espectáculos mediáticos, además de que permite que circulen con libre rumbo y por si fuera poco, con nuestro pleno consentimiento. Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo.